No es ningún secreto que el matutino más longevo de México, hoy, tenga momentos subidos de tono gracias a su sección de sexualidad. En este tipo de dinámicas en más de una ocasión la hermosa conductora Galilea Montijo ha dado de qué hablar, pues no es tan fácil que una integrante de la pantalla chica abra su corazón y cuente su intimidad. Lunes marca de labios pic.twitter.com barra wllc3q6ip, Galilea Montijo, arroba Galilea Montijo, october 1, 2018 Esta mañana dentro del programa matutino, Galilea Montijo participó dentro un juego de preguntas y respuestas en el que mencionó cómo ha sido su vida sexual al lado de su esposo Fernando Reina y sus 7 años de matrimonio. Entre las cosas que mencionó la bella conductora de hoy, Galilea Montijo aseguró que su matrimonio ha vivido la misma situación que la de cualquier otro, pues ha tenido diversos altibajos que hasta la fecha ha podido resolver de forma positiva. Es con la relación que más he durado, el padre de mi hijo, pero la verdad, 7 años, quien te diga que el matrimonio es una cosa maravillosa, te está mintiendo, hay sus altas y sus bajas. Entrados en confianza y con la compañía de la cantante Ana Bárbara, la grupera le cuestionó a la conductora cómo iba su vida sexual con su esposo a lo que ella se sinceró que las situaciones varían, pero cuando ella está muy cansada cumplía por compromiso. La verdad es que sí, hay ocasiones en las que ha sido por compromiso porque después de 7 años, ya le dices, mi amor, sírvete y tápame mi amor, estoy muy cansada. En cuestión de horas, miles de usuarios de las redes sociales señalaron que la vida sexual de Galilea Montijo no es la mejor y otros tantos agradecieron su sinceridad, pues incluso en los matrimonios de los famosos no todo es miel sobre hojuelas. ¿Tú qué piensas sobre estas declaraciones? Con información de Radio Fórmula, las estrellas y TV notas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!